El primer concilio ecuménico que reunió Constantino y con el Papa Silvestre, de alguna manera, en Nicea, en lo que hoy es Turquía, en el siglo IV, 325, tuvo como meta nada más y nada menos que esta discusión. Cristo es Dios de verdad. Es decir, que nuestros hermanos cristianos, desde que Cristo subió al cielo, estuvieron especulando sobre una realidad sobre la cual los apóstoles no especularon. Claro, cortinos como eran los pobres en su vida jamás pensaron, pero ¿cómo es esto de ser Dios y hombre a la vez? No lo pensaron los apóstoles, no, porque lo vivieron, lo vivieron. Ya está explicado. Cuando empezaron a venir generaciones de cristianos como la nuestra, que no vivieron el misterio en su vida y no fueron iluminados por él directamente, ni calentados por su fuego, entonces saltó la inteligencia y se preguntaron los cristianos ya del siglo II, después de Justino y de Neo para abajo, empezaron a preguntarse, ¿pero cómo es esto? Y metieron a pensar toda su inteligencia, toda su inteligencia que era griega. Y hay que recordar que la lengua griega, incluso por las palabras solas, luego por el sistema de pensamiento aristotélico y platónico, es la máquina de pensar más poderosa que ha existido en la Tierra y la más perfecta. Los pensamientos de los concilios griegos, hasta el del 681, el tercero de Constantinopla, lo que pensaron los concilios griegos, cristianos, católicos, evidentemente, la separación no se había hecho todavía entre Oriente y Occidente en el catolicismo, lo que pensaron es definitivo. De tal manera que esta lección de hoy, queridos amigos, se resumirá o se reducirá a resumir solamente lo que los griegos dijeron. Es curioso que después de 1700 años, estemos repitiendo sus conceptos. Y que cuando infinidad de cosas en casi todas las ciencias ya no son válidas, hoy el pensamiento cristiano griego del siglo III, IV y V, sea un pensamiento que no solamente nos da vías de solución y de pensamiento, sino que nos da las grandes formulaciones. Bueno, pues vamos ahora con este pensamiento. ¿Cómo sucede que Jesús es Dios y hombre? Lo pongo ya con la pregunta. Y podríamos empezar con las dificultades. Se puede sumar esto. Se puede sumar. Se puede ser Dios y hombre a la vez. Pongamos iguales. Se puede ser infinito y finito a la vez. Estoy diciendo esto. Se puede ser inmortal y mortal a la vez. Gracias. Inmortal y mortal a la vez. Se puede ser logrado para siempre y estar lográndose para siempre. Se puede juntar lo que se espera con lo que ya se tiene. Por esto los primeros pensadores griegos, antes del concilio de Nicea, decían, no, solamente puede pensarse Cristo en cuanto sean dos realidades no acabadas. Es decir, principio platónico, dos realidades perfectas y terminadas nunca se juntan para dar una tercera realidad. Ha de haber en alguna una apetencia hacia la otra. Es como en la química, bien igual. Una apetencia hacia la otra. Si no se da esta apetencia, que ya no hay apetencias porque están saturadas las dos, no se pueden juntar. Pero si Cristo fuera verdadero Dios y verdadero hombre, esto no se puede juntar. Serán dos cosas pegadas, juntas, enlazadas, pero no metidas una dentro de otra. Por tanto, solamente se podrá decir que Cristo es verdadero Dios o verdadero hombre en cuanto por lo menos una de las dos realidades naturales, se llama physis en griego, physis, una de las dos realidades esté imperfecta. Entonces, ¿cómo lo diremos? Pues muy sencillamente que Cristo es un hombre sin terminar y por donde Cristo no está terminado, viene Dios y lo termina. El que mejor lo dijo fue un obispo, Apolinar. Y dijo una cosa, que es una herejía como dos catedrales, pero que me parece que muchos cristianos lo piensan igual. Todavía hoy. Y es una herejía como dos catedrales. Decía Apolinar, claro, ¿qué es lo que hace que el hombre que somos, ya me acerco a nosotros, Cristo, somos todos, ¿qué es lo que hace que el hombre sea hombre? Bueno, pues la juntura, la unión de alma y cuerpo, platonismo. Estamos pensando en sistema platónico. Unión de alma y cuerpo. ¿Y qué es lo que da sentido a esta unión? Pues el alma, que es la vida. Ah, muy bien, pues ya está. Digamos sencillamente que María en la encarnación puso el cuerpo y llegó Dios y antes de que llegara el alma a Cristo, la divinidad suplió el alma, de forma que Cristo es un cuerpo humano, pero el alma es la misma divinidad. Lo que nosotros hace el alma, nosotros tenemos cuerpo y alma. Lo que nosotros hace el alma, o lo que nosotros es el alma, lo es la divinidad en Cristo. Y esto es Apolinar. ¿Verdad que hay gente que piensa así? Cristo es un hombre, pero que en vez de tener alma, tiene Dios. El hombre es cuerpo y alma. Si Cristo no tiene alma, como la mía, no es hermano mío. El tema no nos interesa. Es un Dios griego que está por allá arriba. Y eso lo vio San Cirilo, y luego veremos más adelante. Pero en un momento que quede claro. Fíjense qué proposición por el pensamiento griego. Dos cosas enteras no pueden dar una tercera, no se pueden juntar, se las puede atar y estarán juntas, un vivo y un muerto pegados, pero no son la misma cosa. Solamente cuando una, o las dos, en este caso una de las dos partes, no está terminada, la otra puede venirle, puede llegarle y terminarla. Así que Cristo, como hombre, no es perfecto, y la perfección se la da Dios cuando entra dentro de él. Y entra dentro de él por el alma. Así pues diremos que Cristo es un cuerpo perfecto humano, venido de María, pero que cuando en la concepción el alma iba a llegar a este cuerpo, llegó la divinidad e hizo en él lo que en nosotros hace el alma. Bueno, y tuvo secuaces, tuvo seguidores, Apolinar, pero ya vieron pronto muchos cristianos, sobre todo los obispos que entonces pensaban, entonces pensaban, se dieron cuenta de lo que estaba diciendo Apolinar y dijeron, un momento, no, esto salva la unión, así se puede explicar la unión, pero la salva menoscabando al hombre, de forma que Cristo no es verdadero hombre. Si ser hombre es alma y cuerpo y Cristo no tiene alma, no es un hombre, y por tanto no es hermano nuestro, ni nos interesa. Bueno, ya tenemos un problema, esto enseña a pensar. ¿Es así? No, no es así. Apolinar siguió diciendo su doctrina, con la mejor intención, ciertamente, otros se la negaban, hasta que al final, poco a poco, llegaron a los concilios. Lo resolvían, digamos, democráticamente entonces, aunque los concilios griegos no son demasiado democráticos, sin embargo, fueron pensando aquellas cabezas privilegiadas de los padres griegos, fueron pensando estas verdades. Concluyamos de lo de Apolinar una realidad, y es la siguiente. Está por una parte Dios y por una parte el hombre. Todas las teologías, incluso hoy, cuando quieren explicar el tema que estamos explicando y que nos durará tres días todavía, como acabo de decir, hasta antes de Navidad, suelen tener, fíjense bien, suelen tener una tendencia que no saben evitar, o que no sabemos evitar, y es que en los dos elementos que forman la persona de Jesús o de Cristo, luego iremos diciendo, Cristo, ahora estoy hablando del Jesús humano, Schielebeckse dice que hay que distinguir, y lo distinguiremos, el Jesús humano que está aquí delante de nosotros, este Jesús, es Dios y hombre. La teología, nuestra capacidad, es tan limitada que o afirma la divinidad, o sea, afirma a Dios sobre Cristo, lo afirma de tal manera que disminuye al hombre, o afirma de tal manera el hombre que disminuye a Dios. Hemos visto un caso, Apolinar es el caso de extrema derecha, Jesús es Dios, y esto no se puede tocar, por tanto, como Dios es total y perfecto, como dos naturalezas no pueden juntarse para una tercera, entonces, si aquí Cristo es perfecto, aquí ha de ser imperfecto, levanta tanto a Dios que rebaja al hombre. Habrá humanidades como, por ejemplo, el adopcionismo, que es un caso también típico, hoy vuelve a correr el adopcionismo, es fácil de entender, el adopcionismo es adoptar. Cristo es un hombre que el día del bautismo en el Jordán fue adoptado por Dios como hijo, pero no lo fue hasta el Jordán, hasta los 30 años, adopcionismo, es lo contrario. Cristo es un hombre perfecto, tan perfecto que un día cuando Juan le tiró el agua sobre la cabeza, se abrió el cielo y una paloma dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco, escucharle, ese día, este hombre que era hermano nuestro igual que nosotros, tan pequeñín como nosotros, fue adoptado como hijo de Dios, adopcionismo, afirman al hombre en menoscabo de Dios, en Cristo, el hombre es perfecto, pero este no, este le adopta. Vean los dos extremos, todavía hoy, si pongo ejemplos, y los verán luego en la otra lección, verán como el pensamiento nuestro no acaba de ser claro, se complica esto, ¿verdad? Y lo que lo complicaremos, lo que pasa que en sí es sencillísimo, tan sencillo que solo los niños lo entienden. Somos los mayores los que complicamos las cosas, somos los mayores, los mayores tienen la manía de preguntar siempre, y tienen las cosas muy claras, el principito. Pues, los mayores complicamos y complicaremos, pero ayuda esto a pensar y a intuir la inmensa realidad que está detrás de este personaje, que somos todos nosotros. Acentuar a Dios. Los creyentes, qué curioso, ¿verdad? Cuánto más creyentes son, ¿cuál es la consecutiva? Los creyentes, cuanto más creyentes son, más tienden a afirmar en Jesús la divinidad. Ejemplos, ejemplos de San Cirilo, para que no se me asusten, y estos, que Jesús es Dios, ante todo es Dios, claro, y estos huelen a santo, Jesús es un hombre, lo de, ¿qué es lo que dice la juventud? Dios es un hombre preclaro, lo de Dios, qué hereje, la hereje es igual, ya verán, ni sea como dirá, las dos cosas intactas, esto no se puede tocar. Los buenos creyentes dicen, Cristo es Dios, ante todo Dios. Consecuencia, hombre, que si en, yo qué sé, si en Nazaret aprendía a escribir, era comedia que hacía, porque él sabía escribir, si era Dios. Y, y cuando le dicen, tú sabes que los judíos te van a empujar y a lo mejor te llevan, y Jesús se hacía el tonto, sí, yo subiré al templo, se hacía el tonto, pero él sabía que lo iban a coger aquel día, ya no creo que lo sabía. Y cuando estaba en la cruz que se moría de pena y de dolor, bueno, pero él sabía que pasaba, mañana resucitaba, hombre. ¿Pensamos así o no? La mayoría cristianos, sí, sí, si ustedes sueltan un sermón como este de hoy, te dicen, bueno, pero vamos a ver, Jesús no sabía que él era Dios y que iba a resucitar. Estos están aquí, están diciendo que es Dios. Y lo del hombre, San Cirilo dice, estos, que creen tanto en Dios, revientan al hombre en Cristo. Y dicen que si Cristo comía, no es que tuviera apetito ni necesidad, comía para darnos ejemplo. Pero podía no haber comido nunca. Que Cristo tuvo tentaciones en el desierto, era que jugaba el escondite con el diablo porque el diablo te soplaba y caían siete diablos de espaldas, no te creas. Que Cristo en el huerto de Getsemaní lo cogieron los enemigos con Judas, porque Cristo quiso y se entregó, oye. Y cuando estaba en la cruz, sí, hacía ver que sufría mucho, pero la divinidad lo sostenía. Y cuando grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era para que entendamos que nosotros, a lo mejor en la muerte, entendemos que Dios se aleja y él, bueno, dio ejemplo de que Dios se puede alejar, pero Dios estaba en él. Y sigue San Cirilo. Estos están diciendo que Cristo es un magnífico actor. Qué bien lo hizo, 33 años, haciendo el payaso de hombre y no lo era, era Dios. Y el último detalle de San Cirilo era mordaz. San Cirilo tenía un tío teófilo que fue obispo de Mendelejandría, que era un hombre que por dónde soltaba una palabra, quemaba. Quemaba. Estos griegos como tiran palabras como flechas, dan siempre en el blanco. Y San Cirilo dice, estos, cuando Cristo se iba a dormir, decían, hacía que dormía, pero estaba en Dios. Y yo pregunto, ¿y cuando Cristo iba al baño, así a ver, porque Cristo no se meaba? Es San Cirilo, no se me asuste. A ver, o tú te crees que Dios se va al baño, vamos. ¿Qué estamos pensando nosotros, los hombres del siglo XX? Cristo era Dios por encima de Dios. Es decir, Cristo era Dios, dicen estos, y afirman tanto a Dios que el hombre queda estropeado. Y ahora, es un boomerang, ahora vuelve la flecha al revés. Todos aquellos que niegan o disminuyen el hombre en Cristo, niegan la redención. Si Cristo no era un hombre como nosotros, nuestro tema sigue intacto, San Cirilo, como en tiempos de los griegos, los dioses en el cielo y los hombres desgraciados en la tierra. Jamás Dios y el hombre se han dado la mano. Seguimos siendo griegos. ¡Hala! Los que afirman tanto a Dios anulan al hombre con lo cual Cristo está destruido. Ahora, al revés, puede uno afirmar tanto al hombre en Cristo que niegue a Dios y que digan, sí, Cristo era un ser fenomenal, un gran caudillo, un gran pensador, un gran profeta, un gran intuitivo que previó siglos hacia el futuro, pero en realidad lo que pasa es que su comportamiento tan perfecto al final le condujo hacia la frontera de lo humano y ahí le esperaba a Dios, lo asumió, lo adoptó como hijo y le hizo hijo suyo. Con lo cual, decimos lo mismo, afirmamos al hombre en Cristo pero negamos a Dios y volvemos a estar con los griegos anteriores a Cristo, los hombres aquí y Dios aquí. Es decir, que no se juntan Dios y el hombre. Digamos, para terminar esta parte, que la teología del pensamiento sobre Cristo es una teología muy curiosa. Avanza sobre estas líneas en zigzag. Esto es importante, es todo el saber humano, decir que va de una afirmación, por ejemplo, aquí está Dios, una afirmación de Dios, Cristo es Dios y afirma, afirma, afirma y llega a afirmar tanto a Dios que ya no puede más y entonces baja y va a su contrario. Aquí arriba está el opuesto que sería el hombre. Por tanto, afirma tanto a Dios que al final descubre al hombre. Esto funciona bien. Fíjense lo que estoy diciendo. Afirma tanto a Dios que al final descubre al hombre. Ahora, afirma al hombre, pero afirma al hombre y lo afirma tanto que al final vuelve a la dimensión de Dios, vuelve a afirmar a Dios y así sucesivamente. Digamos que las afirmaciones teológicas son una ondulación, un zigzag, es igual, una onda, no avanzan en línea recta las investigaciones, sino por yin y yang, por afirmación y negación. Dios, sí, 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 pero hombre también, sí, 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 hombre, sí. Bueno, pero no solo hombre, sino Dios, así, y van así constantemente. Lo que pasa es que la oscilación de la onda cada vez es más corta. Estas líneas se van a juntar. No se han juntado todavía, si estamos, seamos optimistas, por aquí, hemos acercado un poco los extremos, pero todavía la juntura no la tenemos porque nuestra mente no acaba de decirla, de formularla bien. Pero retengan esta idea porque ahora volveremos al tema. La teología que parte del siglo III, pasa por Nicea y luego por Éfeso y Calcedonia, es una teología que afirma y niega, afirma y niega, pero cada vez más estrechamente, cada vez se acercan más los extremos y cada vez es más perfecta en sus afirmaciones. Dicho esto, podemos volver a borrar esta línea, fíjense qué esfuerzo humano hay en todo esto, son en realidad casi tres siglos de pensamiento, qué cantidad de jugo de cerebro hay metido por aquí dentro, total para hablar, fíjense, qué logomaquias, para hablar de cómo Cristo es Dios, pero no tenían otras cosas en qué pensar, pero no tenían una televisión que mirar y unos toros que ver, estos eran sus toros, ojalá tuviéramos hoy ocupaciones de esta categoría. Se está jugando justamente nuestra suerte y nuestra definición, es una aproximación al hombre y justamente porque no hablamos de estas cosas, nos vamos del hombre.